Vamos todos a bailar al ritmo de este tumbao Ya comenzó a bailar con su pareja Pa' que vean que se defiende Pa' que vean que no se deja Mi negra ya comenzó a bailar con su pareja Pa' que vean que se defiende Pa' que vean que no se deja Un pasito de jalao Un pasito pa' delante Un pasito pa' delante Un pasito de jalao Un pasito de jalao Un pasito pa' delante Un pasito pa' delante Un pasito de jalao Vayan separando todos y vayan bien preparados Para dar un paso adelante y un pasito de jalao Vayan separando todos y vayan bien preparados Para dar un paso adelante y un pasito de jalao Vayan separando las manos vamos todos a aplaudir Que a ustedes les ha gustado o en la vuelven a pedir Vayan separando las manos vamos todos a aplaudir Que a ustedes les ha gustado o en la vuelven a pedir Si 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 la vuelven a pedir Se la vuelven a pedir, se la volvemos a tocar Y esto es para que la coste Gilberto Alarcón Guti Alarcón Beto Pacheco Ay, nojito Y otro Nojito Nojito